Legerando en lengua. En lengua. Para otro tipo de interés. Pues yo soy Majota Ferrero. Soy poeta. Soy la directora de la revista cultural Proverso. Y poco más. Poco más. Yo puedo leer sin micro. Gracias por invitarme. Felicidades por irse. Felicidades, Nicola. ¿Qué me dirán tus ojos si te llevo en los labios? Si respiro tu aliento en cada letra, en cada pensamiento que me habla de tus besos. Oh, mi amado, en el púrpura de mis dedos, en el abrazo lejano, marcado por las horas, en el silencio que imagina tu espalda. ¿Qué rosas traerás a mi boca? ¿Qué fuego a mi pecho adormecido? Tu recuerdo es un grito quebrantando mi piel en el suspiro de una nota. Una melodía que sólo tú completarás en mi vientre. Un anhelo en el margen de tu sonrisa. Un acorde susurrado por tus manos. Muchas gracias. Aplausos 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 Vengo de Perú Aplausos 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 que duelen más fuerte que esos adioses que no se dan en la ausencia, cuando te enteras que todo está acabado. Llueve como cuando nos despojan del pan, como cuando se añora esos besos que nunca se dan. Es una lluvia que se acanala por el alma, como sed de un amor que no se olvida. Llueve, arrastrando sus gotas en mi memoria, llevando en su recorrido pedazos de tus recuerdos. Es una lluvia de años que me golpea, como cuando nos cierran las puertas a llegar. Hoy llueve, llueve, se desgajó mi espera desde el saguán. Llueve en mis ojos nublados, llueve en mi ausencia gotas de dolor. Aguanta Aguanta Piove, sopra il mio fango già insuffato Da queste lacrime di amori andati. Piove con gocce di nostalgia Sulle pozzanghere del mio tempo. Piove nei freddi crepuscoli, tanto freddy que hacen aún más mal de los mismos días que no dan conforto en el ascenso a lo que te acuerdas que todo es terminado piove como cuando estamos privados del panel como cuando se esperan los pasos más datos es esta una piña que se encanala dentro la alma como la sedia de un amor que no se dimentica piove esferzando le sue gocce nella mia memoria trascinando il suo percorso pezzi dei tuoi ricordi e una pioggia annosa che continua a colpirmi como cuando all'arrivare ci chiudono le porte oggi piove 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 si es infranta la mia attesa fuori dal portico piove dentro i miei occhi annuvolati piovono sulla mia assenza gocce di dolore grazie grazie Bueno, ya es